Bueno, Daniel, más conocido como el Conejo, presidente de Totaí. Sufrido el empate, pero al final nos conformamos con eso, porque estábamos disminuidos, Conejo. La verdad que nos jodió un poco al comienzo la actitud del árbitro. Viene un jugador con una falta que no era para nada. Fue penal, obvio, pero no era para exclusión. Nos expulsa el arquero. Vamos con un jugador menos. Bueno, el equipo un poco disminuido por lesiones de algunos jugadores que tenemos. Pero bueno, se jugó y un empate no queda mal, pero no estaba como nosotros pensábamos. ¿Es generalizado el comentario de la gente que viene a la cancha, a la levantada que ha tenido Totaí? Sí, es que todos están viendo. Totaí nunca fue un equipo que se dio para atrás. Siempre fue un equipo que jugó de frente, jugó a ganar. No hubo un solo equipo que nos haya querido, que nos pasó por encima. Todos fueron por versiones de suerte más que todo. Nos empataron, nos ganaron por versiones de mala suerte.